Aquí está uno grande vos No le vas a andar poniendo las chichimecas Este es azul Si, o está muy pequeño Está pequeño Este está como 75 centavos Para los que me pidieron Los videos de cangrejear Hoy si los metimos profundo aquí, camino al serrón Vamos a Caminaste bastante vos para ponerse Pero me imagino que este va a estar grande Ahí estaba ¿Dónde está? Oh ahí está Ni la tapaste Ahí está Sí hombre, ahí está Seguro No te fallaron No Ayer ni casi todas No me habían caído Eran la tarde Sí Pero hoy ya no las vuelves a poner Como ver al mar Oh Mañana es algo rendido Sí O sea toda la noche van a pescar Sí Y un rato del día Sí Como a las nueve vamos a entrar ahora Vamos a salir esta mañana ¿Están? 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 ¿En el guaste vos? Sí ¿O solo cocidos los haces? Solo cocidos Con limón Son buenos y con limón Sí Bueno Sí Animalitos son mejores que los punches Sí ¿Cuántas vueltas le das? ¿Tres? Aquí solo dos Y aquí dos Cuatro vueltas Yo ponía Como cincuenta trampas Nosotros antes que teníamos permiso Para punchar Con los del mango andábamos cien Cien Pero cuesta dominar ya De azul No, punche De punche Sí, porque en punche sí Porque no caminas mucho Sí Pero con cincuenta trampas En azul Tiene que memorizarse bien uno Para Más que antes no había mucho Se escaseó bastante Sí Hoy está bien que los cuidemos Porque allá va Sí Estos de aquí no los cuidan mucho Sí Ellos cuidan de ahí para allá Del río O del río para allá Sí Para al lado del cerrón No, si este anda buscando solo Sí Este anda buscando uno de cuatro dólares No No, está pequeño Está más o menos Está como los que he agarrado este ¿Dónde está la otra? No te abuebes chico Que hoy es día de pasar en la montaña Con que no lo salga alguien Hay que Quiere machetear las trampas O sea que ahí en el mar Les pagamos Depende lo que Lo que agarre Sí 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 Y cuántos van Dos Dos por acá está la otra ¿te falló? uuuh ¿te la lleno de lodo? ¿y sabes cómo sacar eso? ¿no sabes el truco? ahorita te lo voy a enseñar, esa cuando agarras así de bueno cuando lo quiere agarrar uno por segunda vez y dejarla atrás machucas un monte de cualquier monte, el picadillo y se lo tiras adentro de la cueva entonces cuando él viene deja el lodo y comienza a comer la comida con el sentier está dentro de la trampa nosotros cuando era un cangrejo grande esa le aplicábamos, en la segunda vista ahí estaba, seguro una de cuatro falló no, tres, cuatro ese cangrejo es bien complicado para agarrarlo pero de esa manera que les dije ahí seguro atraerlo a una pero es bien raro el que es así allá de donde te sale un cangrejo mañisto no cayó se comió el bocado ahí está, no salió ese no tiene hambre no dos le fallaron pa' no 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 no